El gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, en compañía del Consul General de México Carlos Manuel Sada Solana y el concejal de Los Ángeles José Wizard inauguró Mi Casa es Puebla Los Ángeles. Moreno Valle explicó a los asistentes que en las instalaciones de Mi Casa es Puebla Los Ángeles, ubicada en 328 Sur Indiana Street, Los Ángeles, California 90063. Su administración estrechará las relaciones y el contacto con los poblanos radicados en esa importante región de los Estados Unidos. Aquí encontrarán, entre otros, con acceso a servicios y programas estatales para los migrantes poblanos que radican en la Unión Americana, centro de negocios y promoción turística abundó. Añadió que Mi Casa es Puebla Los Ángeles, es la segunda en su tipo y se suma a la que opera en Paisac Nueva Jersey. Junto con el Consul General de México, el Coordinador General de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos, Miguel Jaquín, el Regidor de Ayuntamiento de Puebla Capital, Ángel Traguich Echeguren, y los asistentes al evento, Moreno Valle recorrió las instalaciones de Mi Casa es Puebla Los Ángeles. El Consul General de México, Carlos Manuel Sada Solana, manifestó que los servicios que se ofrecerán en estas nuevas instalaciones servirán para que los poblanos que residen en el área mantengan vínculos con sus orígenes y accedan a los trámites y apoyos que se les brindarán. El concejal Huizar externó un reconocimiento público al mandatario poblano por su apoyo para la apertura de Mi Casa es Puebla Los Ángeles, que representa el compromiso de su administración con los connacionales que residen en esta región de Estados Unidos. Además, entregó a Moreno Valle un certificado por la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones. Previamente, el titular del Ejecutivo Poblano sostuvo un encuentro en la sede diplomática con el Consul General de México, Carlos Sada Solana, en la que, entre otros temas, dialogaron sobre la estrategia de operación de Mi Casa es Puebla Los Ángeles y las medidas adoptadas por el presidente Barack Obama en el rubro de la migración. Posteriormente, Moreno Valle sostuvo una reunión de trabajo con el Consul General de México, Carlos Manuel Sada Solana, miembros de la Iniciativa México Innova e integrantes del Consejo Consultivo de Mi Casa es Puebla Los Ángeles. Los integrantes de México Innova le manifestaron al gobernador Moreno Valle que su organización promueve, entre otros aspectos, la cultura y los espacios pertinentes para el desarrollo de los connacionales radicados en esta región de los Estados Unidos.